Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Star Wars Battlefront 2 Vamos a hacer una partida de supremacía, que se ve de puta madre este juego, liga Venga, vamos allá chicos, vamos a capturar, voy con el... con el soldado de teniente, teniente, mi teniente Vale, bueno, vamos allá, es que este mapa me encanta, este mapa es una pasada, este creo que es playa de Cachiro, creo que era Vamos a ver, vamos a darle la orden de capturar A Vamos a capturar A, fíjate cómo se ve, tío, qué pasada, tío Me encanta, tío, me encanta, mira, he retomado este juego que hacía ya tiempo que no lo jugaba, la verdad Y... y digo, bueno, venga, vamos a echar unas cuantas partiditas, llevo unas partiditas subidas ya al canal Digo, voy a seguir subiendo, vale, A la están capturando, vale, no me preocupo Porque la van a capturar, pero aquí ahora, por ejemplo, eh, tenemos A, B, B Defender B, no, 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 eh, eh, eh No lo veo, no lo veo, no lo veo Vale, cuidado, cuidado, cuidado Te veo, te veo, te veo ¡Por la república! Vale, E, E, E Vamos a capturar E Vamos a recoger la torreta Y vamos a apuntar a E A E, no, a C, a C, a C C, C Vale, que vayan a C Y yo voy a ir a E Vale A ver si puedo capturar desde aquí yo E Y los puedo hacer que retrocedan un poquito Vale, cuidado Tiene que haber enemigos por aquí Venga, venga, que no te maten, que no te maten Que voy, compañero Por el amor de nuestros hermanos Por el amor de una mujer Hay que matar esta nave Bien, nave, nave destruida Bien, bien, bien Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que esto está lleno de enemigos Cuidado, cuidado, cuidado Cúbrete aquí Torreta Torreta activada No, va Por la derecha, tío Me han matado por la derecha No lo he visto, tío No lo he visto No lo he visto Vamos con naves No, con este tío No, este tío no No, no, no Vamos a ir de momento Vamos a ir con oficial Vamos a ir con oficial Eh, mi teniente Mi teniente Aquí Vale, están capturando Esta ya está capturada Venga, vamos a C, tío Vamos a capturar C, tío Es lo que hace falta Hace falta capturar C, chicos Vale, vale Ya están capturándola Vale, D La tenemos un poco lejos Mierda, se ha puesto el culo Quítate el culo Vale, muerto Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no Vale, bien Muerto Vale, vale Muerto, muerto Vamos Vale, le damos fuerza aquí Ponemos torreta Vamos, chicos Ayudar a capturar Ayudar a capturar Hombre, una nave de estas ¡Quitado en medio! Vale, se me pone en medio, tío Vale, otro menos Vale, C Muy bien Ahora por D, chicos Capturar D Cuñetazo Que me quedo aquí, vio Que me quedo pillado Que viene, que viene Vale Viene por aquí, cuidado, eh Ay, demasiado aguantado, tío Ese tenía mucho más potencia que eso Tenía más potencia que yo No sé si coger Vamos a coger el tanque, tío Vamos a dar caña con el tanque Vamos a dar un poco de por saco Vamos a ver ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A D Vamos a D ¡Eh, eh, eh! Que se me escapa ese Ah, vale Que ese es compañero Ese es compi Vamos a ir por aquí Por campo abierto Porque si no luego me puedo enredar en Y quedarme atascado ¿A está en problemas? ¿A está en problemas? ¿Quién está aquí en A? Vale, vamos a capturar Ah, eh, se me queda atascado ¿Veis que aquí hay que tener cuidado con este? Al menos Al menos Aquí ayudando Dando apoyo Vale, 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 vale Vale, hay que capturar Vale, ha capturado Perfecto A ver si puedo meterme por aquí entre media Lo malo que es que aquí las plantas son duras Y no podemos pasar Y claro, me voy a quedar atascado Me voy a quedar atascado Sin que tengo que salir por aquí Por aquí si puedo pasar Y venir por aquí Por el camino del medio ¡Eh! Especial, especial Se ha escapado Se ha escapado Bueno, pero voy a ir a E ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacéis disparando, tío? ¿Dónde estás? Que en el bosque Es más difícil de ver a los robotsitos estos, tío Vale, vamos a dar la vuelta por aquí Por detrás Vale, sí, sé que me estáis disparando Sé que me estáis disparando Vale, me voy a meter en E Vale Cuidado que me vienen por aquí Y por aquí ¿Dónde estás? Vale Hay que meterse un poquito más para adentro No los veo, no los veo Vale Vale Tomando el puesto de mando Vale, eh, eh Tomando, eh Capturando, eh Me da que tenéis experiencia en esto Vale Vale Perfecto Ahí viene otro Hemos capturado el puesto de mando Cuidado que viene este Viene, viene, viene ¡No! Hostia, me ha reventado la nave, tío Me ha reventado la nave Eh No sé cuál coger, tío No sé cuál coger Vamos a coger este Hostia, pero he empezado desde aquí Me cachila más Bueno, tenemos todas las bases Y es que la estamos capturando ahora Bien, 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 bien Oh, qué paliza, ¿no? Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ah, no, vale Nos acaban de quitarnos No estábamos capturando Venga, vamos a por E, chicos Hay que ir a por E Ahora, invito Eh Nos falta solamente esa Eh Me estaban disparando desde lejos Vale, tiene que haber por aquí Exparcidos Algunos enemigos Es que este mapa es muy jodido, tío Porque los robots apenas se ven, tío Son tan delgaditos Y así marronsetes Que apenas se ven El sonido Guay del Paraguay Vale, me voy a subir por aquí Arriba Que por aquí no creo que me encuentre enemigos Además tengo más visibilidades De aquí arriba Y hacemos aquí un rodeo Por el filito Y los pillamos por la espalda Vale, cuidado La nave, la nave Joder, es que está la nave ahí, tío No, no, no No veo, no veo, no veo No veo Hostia, que parís en la vagada No veo ¿Dónde está, tío? Corre, 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 corre Corre Es que está la nave ahí, tío Es que está la nave, tío Va, con la nave va a ser imposible, tío Está defendiendo la nave ahí, tío Y va a ser muy jodida ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vale 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 Voy a D Voy a ir a recuperar D, tío Porque Vale Vamos, vamos Que estamos Vamos a empezar a perder, tío Vamos a empezar a perder, tío Cuidado, cuidado, cuidado Uf Me viene por delante y por detrás Por delante y por detrás A ver si me puedo colocar aquí arriba Y desde aquí arriba Limpio No, no, pero no te me pongas así, tío Que si no, no veo Bien, victoria Bueno, hemos conseguido Hemos conseguido ganar Vamos a cambiar de mapa Vamos a echar otra partidita Que esta ha sido muy cortita, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una supremacía en Yaku Voy con pesado esta vez Vamos a ir con pesado Vamos allá Vamos allá, sí Será porque su querido imperio murió aquí? Bueno, vamos a ver Vamos a darle primero que vayan a A No, a Sí Bueno, a van ahí casi todos, ¿vale? Así que yo lo que voy a hacer Es ir a otro Un poquitín más lejos Pero por aquí no es, tío Por aquí estoy dando yo una vuelta tonta, ¿eh? Voy a tirar por aquí abajo Y vamos a seguir al compi este que está por aquí Y así damos la vuelta Y pillamos algo por aquí, ¿no? Vale, tenemos a B aquí Cuidado de... Escucha, claro, de un compañero Vale, estamos capturando B Perfecto Capturamos B Vale Vamos a decirle que capturen C Vale, B capturada Perfecto Chicos, vamos a C ahora Vale, aquí es donde ahora se va a liar todo el cotarro ¿Vale? Aquí es donde más gente hay Venga ya, ¿en serio? ¿No lo ha matado? Ahora Vale, esa torreta afuera Lo malo de este personaje Es que tiene Tiene muy poco O sea, muy poca cadencia El arma Y aparte Se calienta demasiado pronto ¿Vale? Tiene que estar refrescándola un poquito Venga, venga Estamos capturando Estamos capturando Bien A por D, chicos ¿Dónde está? ¿Ha muerto? No, pero ya Ahora sí ha muerto Vamos Vamos a D, chicos ¿Qué pasa? ¿Que voy yo solo o qué? ¿No viene nadie? Vienen 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 por aquí Tío, deja de esquivar tanto Tío Joder Se ha quedado parado Vamos al amarillo Se mueve más que la compresión a coja No podemos ceder más posiciones Ante la primera orden Debemos recuperarla Venga ya, tío ¿En serio habéis perdido C, tío? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Que hayáis perdido C, tío Nada Pues vamos para allá Bueno, pues nada Aquí me pongo yo en C Mira, es que estoy solo aquí Con el compi este, nada más, tío Solo Con Rey Solo con Rey Vale, capturado Es que para O sea, para capturar D Habría que Quedarse aquí en C Habría que quedarse aquí en D En C, perdón Vale Eh, por la espalda, tío Pero vamos a ver No hay compañeros ahí, tío Anda, anda, anda Rey Rey Anda que me has cubierto mucho, tío Me cago la leche, Rey Me cago la leche A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a probar este, tío Vamos a probar este Porque este no suelo Mira, ¿dónde está Rey? Este es un personaje que no Que no he usado Vale, para decir Eh Potencia, potencia Se tiene todo el rato la metralla Eh No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero por qué? ¡Aaah! Toma Es que ya, tío Que no me ha dado tiempo Mira el Rey Ahora viene Ahora viene un poco tarde, ¿no, tío? Un poco tarde, ¿eh? Bueno, vamos a mover este ¿Qué hace? Eh Venga, vamos a utilizar este Vamos a ir cambiando aquí De personaje Vale, nos quitan A, tío ¿En serio? A ver, ¿pero qué estáis haciendo, tío? ¿Que nos van a quitar A? Ah, no, ya no Menos mal Uh, vamos perdiendo, ¿eh? Vamos perdiendo, chicos Vamos perdiendo Vale, habrá que ir a capturar D, tío Vamos a darle Vamos a decirle que vayan a D, tío A ver qué hace Coño, con las cosas por medio No te me calientes ahora, tío Vale, ¿y si voy por aquí detrás? A ver Yo es que este mapa La verdad me pierdo aquí, ¿eh? No sé ni por dónde ir Vamos Madre mía Estoy más perdido Que el barco de arroz, tío Vaya vuelta Más tonta que he dado Tiene que haber alguna forma De pasar por aquí, ¿eh? Vale, yo es que quiero ir a Quiero ir a ahí Cogerlo Cuidado, ¿eh? Hay enemigos aquí Vale Pero vamos a ver Si aquí es donde estaba antes, ¿no? Me están disparando sin mirar Ahora ya sabes ¿Quién está? Aquí es donde estoy hasta antes, tío Pero, tío, ¿por dónde entráis? Por aquí, ¿no? Por el lateral, ¿no? Esto no va fuera del mapa No, yo le voy a dar la vuelta Por aquí Me voy a dar la vuelta Joder, qué blanco se ve el mapa, tío Espero que tenga una salida No tenga que retroserir hasta atrás Uy, uy, uy Que me caigo Vaya, vaya vuelta que estoy dando Niño, lo voy a pillar para todos por detrás Oye, y nada No que capturan, ¿eh? No capturan D, ¿eh? No hay manera de que capturen D Eh, pues mira Voy a capturar yo Vale, capturando Me vienen por aquí Y me vienen por aquí Ahí está Y se tira una granada del suelo, tío Vale Ahí viene otro por detrás Necesito ayuda aquí, tío Necesito ayuda Ahí viene, ahí viene Viene por abajo Vamos Ah, pero es que nos están quitando A y C, tío ¿En serio? No No Se me ha calentado el arma ahí, tío Mira, me quedaba nada, tío Me quedaba nada para matarlo Vamos con esta muchacha, me Me quedaba nada, tío Me quedaba nada, tío A ver este asalto, ¿dónde está, tío? Tío, estás en el quinto pino, tío En serio Oye, que no hay manera de que capturen, tío Estamos asegurando, crees Guau, nos están quitando C también Esto estamos perdidos, ¿eh? Ah, no, vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando Vale, B A E ya la han tomado otra vez O sea que Ahora voy yo para E, tío Vale, esto ya está capturado B la estamos capturando Rey está aquí Ah, no, B Coño, nos han quitado B, tío ¿En serio? ¿En serio nos han quitado B, tío? No me lo puedo creer, tío Bueno, nada, habrá que capturar E Para que retrocedan un poquito ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Esperamos, tú no estás arriba, tío Toma Yo te paso por dispararme ¡Coño! Rápido, rápido, rápido ¡Guau! Caí ahí el cintilamadre Espera, a ver si puedo darle con la Con el bimbaso Aquello Vamos a romper la torreta esa ¡Guau, por detrás, tío! Nada, no me ha dado tiempo, tío Había tela de gente ahí Pero esta muchacha me ha gustado Me ha gustado esta muchachita, miren Este que has aquí parado, tío Pero vamos a ver Nada, voy yo y otra vez a E Este está más, este está más perdió que yo Ese está más perdió que yo Tío, pero es que por ahí hay que dar la vuelta, tío Es que por aquí no tengo ni idea de por dónde se va Vamos, vamos, vamos Por aquí no Por aquí abajo tampoco No sé por dónde se va, tío Es que el problema que tiene este mapa, tío Es que es muy laberíntico, tío Bueno, laberíntico no Pero es que hay muchas cosas por medio Y no se sabe la salida Dónde las tiene Bueno, ¿qué pasa? ¿Va alguien a E o no va alguien a E, tío? A ver de qué sirve mandar Dar la orden de que vayan a capturar Si luego no va nadie Están yendo todos por el lado izquierdo, tío Están yendo por el lado izquierdo Vamos, vamos a ayudar aquí al compi Vale ¿Qué voy a seguir esto aquí, tío? Vale, por detrás, por detrás, por detrás Vamos Necesito ayuda aquí, tío Que me viene Y se escapó Vamos No, me viene el lanzallamas No, tío, venga ya, tío Ya con el lanzallamas Ya poco hay que hacer, tío Poco hay que hacer con el lanzallamas Eh, vamos a coger otra vez a este Vale, estamos aquí capturando Esta es B Hostia, otra vez nos van a quitar a A, tío El enemigo controla la mayoría de las posiciones Yoki, Yoki, Yoki Nos van a remontar, tío Nos van a remontar, tío Estamos capturando el puesto de mando Aure Vamos A Vamos A Bueno, A lo están capturando, ¿vale? Sí Vale, la han capturado Bien, bien, bien Está la cosa muy igualada, ¿eh? Muy igualada, ¿eh? Bueno, 72-64 Creo que he visto por ahí Sí Esas son nuestras Vale, no hay manera de capturar Eh, tío Lo malo de este personaje Es que hasta que empieza a disparar Tarda un ratito Lo cual Lo cual Es un poco Peligroso Diría yo Ahora, luego, sí Cuidado, aquí viene Vamos, dispara Madre mía Hay que disparar y no dispara, tío Lo que pasa es que sí Que luego Quita, coño Vaya hostia Eso que le he dado Se calienta demasiado pronto, tío Demasiado pronto ¿Qué haces, tío? Vale, ya estamos aquí Recarga, recarga, recarga el arma Buah, tío Viene el cintura madre ahora, tío Por aquí Vale, hemos curado al compañero Creo Vamos, vamos Es que estoy solo, tío Estoy solo, tío Vienen por aquí Vale, capturado es Bien Controlamos casi todas las posiciones Escuchad Bien, bien, bien ¿Dónde está, dónde está? Vale, estaba ahí abajo Vale, vienen por aquí Vamos a intentar aguantar Vale, por lo menos Cuidado, cuidado, cuidado Es que es muy lenta, tío Es muy lenta el arma, tío Estamos capturando el puesto de mando B Vale, vale, vale Recuperamos E, recuperamos E Ahí está, sí, señor Ha costado un poquito, eh Esta vez ha costado un poquito Bueno, por nada, chicos Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Gracias.